A la ley de tres días para la celebración de las elecciones congresuales y presidenciales, donde el país tendrá la oportunidad de votar por presidente, senador y diputados de preferencia, al proceso electivo se añaden nuevos elementos, esto por disposición de la Junta Central Electoral. Dentro de las disposiciones contenidas en la resolución 2023, se extravece que los privados de libertad con condenas de no más de tres años podrán ejercer su derecho al voto. En el caso de Baní, para este proceso solo aplica el centro de mujeres. La resolución que emanó de la Junta Central Electoral respecto a facilitar que una parte de los internos puedan participar en el proceso electoral venidero conforme lo establece la constitución. Esa resolución en la Junta establece que los privados de libertad que estén en los centros del nuevo modelo penitenciario podrán participar y en algunas cárceles preseleccionadas por la Junta. En el caso particular de Baní, solo en el centro de mujeres van a participar en las próximas elecciones. Esperamos que en una próxima ya los que están alojados en la cárcel de la regional sur central, de la Policía Nacional, puedan hacerlo también. Otro elemento importante que se añade a estas disposiciones son la creación de los coordinadores de recinto y de delegados políticos. Dijo el licenciado Aquiles Rivera que ya está todo prácticamente listo, donde suelas se afinan y se coordinan algunas situaciones. Precisamente en la noche de ayer nos reuníamos para ver ya los últimos detalles que tenemos que dar para que el proceso electoral resulte como nosotros nos lo hemos planteado, que sea un proceso tranquilo, transparente, legal y sin ningún tipo de trauma ni frustración. En ese sentido, nosotros en el día ya estamos ahora, por ejemplo, ahora estamos terminando con la verificación de los materiales que vienen en las respectivas valijas con los presidentes y los secretarios, para que ellos tengan una contancia de cuáles son los materiales que van a recibir el próximo domingo en el momento en que van a abrir sus respectivos colegios. Se refiere además a los trabajos en que se encuentran inmersos. También estamos ya, hemos estado convocando una reunión con los presidentes, secretarios y sustitutos de secretarios para darle las últimas instrucciones sobre las resoluciones que han venido bajando de la Junta Central Electoral y se puedan ir y puedan estar actualizados respecto a las últimas informaciones. De igual manera que con los facilitadores también se va a dar un taller para que estén debidamente preparados. Así también con los directores o los coordinadores, mejor dicho, de los recintos, que es una figura nueva en este proceso electoral, también se van a dar las suficientes instrucciones, ya se les preparó lo suficiente, pero se les van a dar las últimas instrucciones para que no haya duda en ese día. Se recuerda que este domingo 19 de mayo es la celebración de las elecciones congresuales y presidenciales, donde el país se aboca a ejercer su derecho al sufragio para la elección de las autoridades que estarán al frente de los poderes legislativo y ejecutivo para los próximos cuatro años.